hey chicos bienvenidos bienvenidos a contacto gamer a un nuevo tutorial de cómo instalar metales look para tu celular recuerden suscribirse darle like activar la campanita y seguirnos en facebook que se encuentra en la descripción para que te enteres de qué días vamos a grabar ok este de recuerda seguirnos y también están a nuestras cuentas de roblox en los vídeos de roblox ok bueno empezamos y descargamos descargamos desde el link que dejo en la descripción está directo si descargamos el archivo de metales look ok de ahí lo que vamos a hacer después de descargado el archivo les va a quedar les va a quedar una carpeta así ok esta carpeta se va a encontrar en el dispositivo en download descargas ok bien aquí tenemos el archivo metales look sin si tu celular no trae para descomprimir tienes que instalar el rar ok como dice como instalamos el rar errar nos vamos a play store y le ponemos buscar rar ok rar y le damos instalar sí entonces ya teniendo instalado el rar que es para descomprimir el archivo ya podemos descomprimir lo que hay bien perfecto le damos clic y le damos extraer y estamos extrayendo todo estamos descomprimiendo el archivo ok muy bien vamos a vamos a la carpeta metales look vamos a rooms arcade y hasta abajo encontramos el emulador ok trae varios varios bastantes metales look hasta abajo tenemos la apk apk es el formato de aplicaciones para celular ok la computadora ejemplo la computadora es punto exe si por eso hay muchos videojuegos que se llaman punto exe pero en este caso el celular es punto apk ok entonces vamos a en el en punto zip es para descomprimir ustedes no necesitan ya descomprimir ninguno de estos archivos sólo lo que necesitan es darle al emulador le damos clic al emulador y nos pide permiso para instalar una aplicación que pues viene de otro otro origen ok o sea viene de internet y no viene de la play store si le damos a configuraciones y le damos a permitir orígenes desconocidos aquí dice permite la instalación de aplicaciones de orígenes que no sean de la play store ok orígenes desconocidos activamos y nos va a decir permitir sólo esta instalación le damos permitir sólo esta instalación por qué razón porque es por seguridad para que cuando nosotros nos entremos a páginas de internet si algunas páginas de internet ahora lo que traen son aplicaciones que se instalan automáticamente en tu celular como un virus entonces en este caso sólo permitir sólo esta instalación o si no lo traes opción tu celular recuerda desactivar la opción orígenes desconocidos al terminar de instalar esta aplicación ok por seguridad de tu dispositivo ya que a tu dispositivo le puede entrar virus si si no desactivas esa opción al terminar de instalar este archivo bueno le damos a aceptar y le damos instalar yo ya lo tengo instalado pero lo estoy volviendo instalar bien perfecto ya se instaló ahora lo que tenemos que hacer no le vamos a dar abrir le damos a finalizado finalizado bien nos vamos para atrás de esta carpeta nos vamos para atrás y nos volvemos a ir para atrás tenemos las carpetas rom le damos las dejamos seleccionado ok y luego nos vamos a más y nos va a decir mover también la puedes copiar pero en este caso yo la voy a mover si a donde le vamos a mover le voy a dar mover la voy a poner en el dispositivo y aquí donde están todas estas carpetas si en el dispositivo aquí la voy a pegar ok le damos a realizar ahí la tenemos la carpeta rooms ok ya lo pegó aquí estamos aquí está la carpeta y no importa que quede este archivo aquí no importa ahí está perfecto lo que hacemos es salir cerramos todos estaba viendo el parásito de es un anime me gusta mucho los animes igual a los chicos les gusta mucho el anime bien perfecto vamos a la aplicación donde está la aplicación aquí la tenemos tiger arcade ok le damos clic y como pueden ver nos salen todos todos los metales look ok bien el 2 super vehículo no sé cuál es ese metales 2 metales 2 4 set 1 super vehículo 0 0 1 vamos a darle clic a éste y vamos a ver qué tal sale el control el control el control Luchamos, mira para arriba, para atrás, para el lado, para abajo, oh, 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 le dice picadillo, tumba, 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 tumba. Bueno, vamos a probar otro. Le vamos para atrás, salvo, vamos a ponerle a quitar. Bueno, vamos a probar el Metal Slug 4 Plus. Bien, tenemos el Metal Slug 4 Plus. Vamos a meterle moneda. Pring. Y empezamos a jugar. Le damos, le damos, le damos. Ok. Y nos podemos activar. Oh, me mató. Bueno, chicos, pues esa es una prueba de, esa es una prueba del videojuego. Ahí lo tienen. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Para saber más de nosotros. Esto fue todo, chicos. Estamos en contacto. En contacto, gamer. Bye.